¿Qué tal? Voy a utilizar este pequeño clip de video para mostrarte en un ejemplo concreto de qué manera podemos abordar el desafío número 3. Solamente voy a ocuparme de dos casos, de dos de los robots que te presentan por ahí, para que puedas tú desarrollar el resto de tu actividad resolviéndola por tu cuenta. Pon mucha atención, observa los detalles, haz pausa en el video cuando lo consideres necesario, para que puedas comprender de dónde viene cada uno de los datos que estoy procesando y que te estoy presentando. Pon atención y vamos al video. El problema no nos indica a cuánto equivale la unidad, así es que vamos a suponer para hacer más fácil la comprensión que se trata de metros. Voy a analizar al robot que se encuentra en el renglón A y que llegó a los 8 metros dando tres saltos. Estos son los datos que me interesa analizar y se representan de manera muy sencilla. Si el robot avanzó 8 metros en tres saltos, pues lo que tendría sería 8 entre 3. Tengo una fracción impropia. 8 tercios equivalen a dos enteros y aún me restarían dos tercios. Los enteros se obtienen de tres tercios. Si observas, estoy tomando seis tercios para constituir estos dos enteros y aún así tengo dos tercios adicionales. Es lo que mide cada uno de sus saltos. Dos unidades con dos tercios. Eso también lo podemos resolver utilizando una división simple y los decimales que corresponden. Si yo divido 8, que son el lugar al que llegó entre el número de saltos que dio, tendría esta operación. Dos por tres, seis. Para ocho, dos. Voy a colocar el punto decimal. Obsequio un cero. A seis. Seis por tres, dieciocho. Para veinte, dos. Obsequiaría otro cero y nuevamente tocaría a seis. Entonces, el primer robot en este esquema puedo decir que cada salto que da o en cada salto que da recorre dos puntos sesenta y seis. Si estamos hablando de metros, entonces recorre dos metros con sesenta y seis centímetros. La unidad de análisis, la unidad que nos va a servir de análisis es la que voy a dejar ahí a la vista. Aquí tenemos el recorrido. Dos unidades con dos tercios para el caso del robot que se encuentra en la posición A. Vamos a analizar también el robot que se encuentra en el carril B nada más para poder comparar estos dos y que tú puedas resolver el resto del desafío. Este robot llegó a la posición doce aquí con cinco saltos. Esto equivale nuevamente para obtener la fracción los números mixtos equivale a doce entre cinco. Tengo nuevamente una fracción impropia la convierto a números mixtos cinco quintos son un entero diez quintos son dos enteros y todavía me restarían dos quintos. Aquí tengo la fracción en números mixtos dos enteros dos quintos es lo que equivale a cada salto que da el robot en el renglón B. Igual puedo analizarlo con una división simple tendríamos doce entre cinco sería a dos dos por cinco diez para doce dos pongo un punto decimal para obsequiar un cero y tocaría cuatro cuatro por cinco veinte y hemos concluido nuestra división este robot el robot que está en B avanza en cada salto dos punto cuatro metros por lo que estaríamos hablando de que recorre dos metros con cuarenta centímetros recorre menos distancia en cada salto el robot D comparado con el robot A ahora te corresponde a ti analizar el resto de los robots y determinar cuál es el que da los saltos de mayor longitud para que contestes y completes tu desafío chau chau